Buenos días, estamos acá en la experimental de Oliveros, mi nombre es Juan Martín Enrico y bueno quería en el día de hoy traerles un consejo respecto a siembras de segunda y en particular hacer hincapié en esta campaña tan particular que nos tiene a todos tan preocupados por esta sequía tan intensa que se viene desarrollando y también hacer hincapié que ya de las últimas cinco campañas es la cuarta que tenemos precipitaciones en el mes de febrero muy inferiores a la media en Oliveros tenemos una serie histórica en la cual la media de febrero son 132 milímetros desde el año 60 a la fecha y esta campaña en particular estamos apenas rozando los 15 milímetros y solamente una campaña hemos tenido valores superiores a la media con lo cual no sabemos si se trata de una cuestión más de una campaña al azar o ya estamos entrando a un cambio de patrón en las precipitaciones estivales normalmente en manejo de la soja de segunda es sabido que tenemos que adelantar lo antes posible la siembra del cultivar de soja normalmente en la zona son utilizados cultivares del grupo 4 largo 5 corto como el que tenemos al fondo nuestro es una siembra realizada a principios de diciembre con un cultivar del grupo 5 corto y hasta mediados de enero el cultivo venía sobrellevando un ciclo complicado en cuanto a las precipitaciones pero se defendía ¿qué alternativas tenemos cuando ya venimos con muchos febreros que se nos vienen plantando las lluvias, se nos cortan a fin de enero y pasamos casi todo un mes de febrero con escasez de lluvias normalmente el periodo crítico se ubica a fin de febrero con lo cual lo que habría que hacer es retrasar la fecha de siembra o aumentar el grupo madurez sembrado con lo cual podríamos hacer un escape a la sequía y poder tener un mejor crecimiento y ubicar el periodo crítico más tarde en el mes de marzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!